que nos vamos bajando aquí entre pura piedra este piedra piedra pura calle empedrada miren nomas que nos cae se ve chido este no alcanza oye no tres bocos a ver pon una alta no sale igual ahi esta, ahi se ve que bonito se ve miren nomas eh que ole, que bonito se ve era para que te aparezca la llorona vamos a pasar el rio que nomas que chulada por aqui pasamos hace rato vinimos de padrona y juarez te caes para un lado o para el que sea pero esta peor, esta feo pero esta bonito por todos estos lugares por aqui esta bonito, esta todo oscuro para allá pero esta bien bonito para allá y esta bien para la sierra para aquel rumbo pero aqui vamos ahora si que despues del evento de Romina niña sonriente que dijo es el mejor día de mi vida eso es lo bonito y vamos para Jamal con unos tacos de bistec eso es lo mejor y vamos a ver y vamos a ver como en un saludo